Continúan registrándose varazones de sardinas en varias localidades costeras de la región de la Araucanía. Esta vez el fenómeno se presentó en Caleta, la barra perteneciente a la comuna de Tolten. Fue allí donde vararon más de 10 toneladas de estos peces, situación que mantiene inquieta a la población y autoridades debido al riesgo sanitario que implica. Y estamos hoy día acá analizando el tema y también coordinando los trabajos que van a empezar lo antes posible, es decir, mañana a primera hora ya se va a estar trabajando, extrayendo sardinas y usando también las instalaciones que ya se han hecho para solucionar el problema de queble. Hoy día también lo vamos a usar para solucionar el problema de la barra. Básicamente conteniendo la mortalidad, extrayéndola, transportándola y disponiéndola finalmente. Se debería empezar en el mejor de los casos mañana a primera hora con la logística para hacer contención, extracción y transporte. Y mañana también deberíamos empezar a hacer la disposición en el mismo lugar donde se dispuso la mortalidad. Hasta el momento no se ha encontrado una respuesta concreta sobre el origen del suceso. Lo cierto es que solo en Caleta, la barra, vararon más de 10 toneladas de sardinas, las que se suman a otras 700 toneladas que fueron retiradas el pasado fin de semana en zonas costeras de la región. La hipótesis que manejan las autoridades es que se trataría de la falta de oxígeno y cambio de salinidad presente en las aguas del océano. Lo que ocurrió aquí es que los peces quedaron sin oxígeno y por eso se produce la mortalidad. No hay un fenómeno de contaminación asociado. Por ende, y además es un fenómeno que se produce particularmente frente a peces que son bastante delicados desde el punto de vista de la falta de oxígeno y los cambios de salinidad y temperatura, como son la sardina y la anchoveta. Esperamos que no vuelva a ocurrir en la barra lo que pasó en Keuble. Sería triste. Nosotros lo único que nos preocupa y nos mueve es que aquí el gobernador, el gobierno regional haga una declaración o algo que ayude a incentivar a la gente del consumo de pescado y que demuestre que el pescado no está muriendo por alguna enfermedad. La varazón de este fin de semana se suma a otra similar ocurrida a mediados de abril. Sin embargo, aún no se confirma que todos los sucesos tengan un mismo hilo conductor.